Hola a todos yo soy Eva y este es mi canal de recetas EvaVlog y sus recetas Hoy os traigo otra recetita ideal para el verano, para llevar al camping, para cenar que os va a encantar y que tiene muy poquitas, muy poquitas calorías pero que además es súper refrescante Quedaros conmigo, que empezamos Ingredientes para esta receta Un tomate, una lata de atún, un huevo duro, un aguacate Bueno en este caso es medio aguacate, que lo tengo tapado para evitar que se me ponga negro Aceite, sal, pimienta, ajo molido, podéis utilizar orégano, las pedias que os guste Vamos a convencinar Bueno mirad, lo primero que vamos a hacer es, el tomate ya lo tengo lavado Vamos a cortar unas rebanadas de tomate que van a ser la base de nuestro sándwich Sí, sí, voy a hacer un sándwich Bueno en este caso voy a hacer dos Pues claro, es un tomate Uno, dos, tres Y creo que voy a cambiar esa pequeñita por una más grande Y estas pequeñitas me las guardo Y ahora veréis lo que voy a hacer con ellas Y cuatro Sí, es más grande A este tomate Le vamos a poner Una pizquita de sal Una pizquita de pimienta Y aquí es lo que digo, podéis ponerle orégano Podéis ponerle, si os gusta, cualquier especia Le voy a poner un poquito de ajo Le damos la vuelta Y la misma operación por el otro lado Sal, pimienta y ajo Para que nos quede bien gustoso Vale, ya lo tenemos Ahora vamos a coger un bol Vamos a cortar el tomate Que nos ha quedado en daditos pequeñitos Lo más pequeñito que podáis O que sepáis O que os apetezca Para añadírselo a este sándwich Ahí está Y vamos a hacerlo con todo el tomate Podéis pelar este tomate Si queréis ahora en esta parte Para hacer la base del pan Pues casi que mejor que lo dejéis con Con la piel Y más estos Este tipo de tomate La piel es muy suave, muy fina Vale Voy a coger el tomate Y lo voy a poner Aquí Enviamos la tablita Vamos a picar el huevo Lo mismo, bien pequeñito Y bien picadito Lo voy a hacer para una persona Pero si sois más Pues más cantidad Claro De ingredientes Y os digo que de aquí Con esto cenas muy bien Pero muy, muy, muy bien Vamos a picar el huevo El orden que piquéis los ingredientes Va a dar un poquito igual Más que nada es Pues yo según los voy cogiendo Ahí está Ahí está Qué hueso No quiere salir Y con una cucharita Saco el aguacate Saco el aguacate Esos aguacates Me los regalaron Que estaban verdecitos Y tienes que dejar Que poco a poco Pues se vayan poniendo maduros Lo mismo Vamos a picar el aguacate Bien picado Si no queréis ponerle aguacate Y preferís ponerle mayonesa Pues oye La mayonesa tampoco Hay que Yo creo que no tengo mayonesa Pero vamos Que podéis ponerle mayonesa Añadimos el aguacate Las manos limpias Porque nos ponemos perdidos Listo Y ahora yo le voy a poner El atún Con aceite y todo Todo lo que hay en la lata Del atún Se lo he hecho Es aceite de oliva Así que Es una buena grasa Y ahora todo esto Lo vamos a machacar Con el tenedor Para que quede bien mezclado Mirad Lleva proteína Que es el atún Y el huevo Lleva la verdura Que es el tomate Y lleva bastante tomate Claro Un tomate para una persona Está bien Luego lleva la grasa Del aguacate Así que es un plato Muy muy completo Y ahora vamos a hacer Nuestro sándwich Ponemos Las bases de abajo Ponemos El relleno Podéis ponerle Queso filadelfia A esta mezcla Pepino Lo que queráis Y como veis Me sobra Relleno Bastante Pero no me preocupa Porque esto me lo como yo mañana En una ensaladita O Se lo ponemos A un ladito Ahí No me digáis Que no Os apetecería Comeros esto Para rematar Le echamos Un chorrito de aceite de oliva Por arriba Al tomate Y nos quedaría Nuestra cena Tal que así Mirad Que delicia Este plato Bueno pues ya tenéis Una receta más Sana Para las cenas De verano Que no os apetece Entrar en la cocina Que no os apetece Hacer Nada extra Que está muy rico Que está Que es muy sano Que tiene muy poquitas calorías Pero está llena De nutrientes De vitaminas De proteínas De todo lo que nuestro cuerpo Necesita Por lo tanto Perfecto Una receta más Un plato más Si os ha gustado la receta Y sois nuevos en el canal Suscribiros Darla al like Dejarme un comentario Con que cosas queréis ver Y nada Que muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Compartirla Que ya sabéis Que me ayudáis mucho Cuando compartís mis recetas Y como siempre digo Muchas gracias Si vosotros este canal No tenía sentido Ni tendría futuro Ni tendría nada Así que ser felices Y hasta el próximo vídeo Gracias Gracias.